Ya sea que estés terminando un servicio de la iglesia o una reunión, terminar con una oración es una excelente manera de pedirle a Dios que te proteja y te ayude cuando salgas del lugar. Aquí te presento 10 tipos de oraciones finales para las reuniones de la iglesia para que lo uses. Si te quedas hasta el final del video, te daré un link para que puedas descargar en PDF gratuitamente. Mi nombre es Encin Flores, suscríbete si es tu primera vez al canal Pastor Digital. Ahora vamos con los modelos de oración. Número 1. Oración para dar frutos. Señor Jesús, queremos agradecerte por el excelente servicio que hemos tenido el día de hoy. Padre, que podamos practicar lo que nos has enseñado y así llegar a ser como Cristo. Que todo lo que hagamos esté acorde a tu palabra. Acompáñanos cuando dejemos este lugar y ponga paz en nuestros corazones. En el nombre de Jesús creemos y oramos. Amén. Número 2. Oración de guía. Padre Celestial, al salir de este lugar guíanos para que podamos llegar a nuestro destino con seguridad. Ayúdanos a someternos y confiar solo en ti. Dirige nuestros caminos y danos las fuerzas para seguir tu dirección. Ayúdanos a obedecer todo lo que nos has enseñado a través de tu mensaje. Que prosperemos en todas las áreas de nuestra vida esta semana y estemos firmemente arraigados en tu amor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Número 3. Oración para caminar con Dios. Padre misericordioso, hemos llegado al final de esta reunión y queremos agradecerte. Señor, has estado con nosotros desde el principio hasta el final. Solo queremos agradecerte por eso. Jesús, nuestro buen pastor, ayúdanos a escuchar tu voz y seguirte donde quiera que nos lleves esta semana. Padre, que caminemos conforme a la palabra que nos has sido predicada hoy para que seamos luz para el mundo. Danos discernimiento día a día. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Número 4. Oración de gracias. Padre nuestro, queremos agradecerte por el regalo de la vida. Señor, nos dices en tu palabra donde dos o tres están reunidos en tu nombre. Estás en medio de ellos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por nuestra iglesia y por los líderes que nos has dado. Gracias por permitirnos llegar a este lugar para alimentarnos de tu palabra. Que la gracia y la paz sean sobre nuestras vidas, incluso cuando partimos de este lugar hacia nuestros diferentes destinos a nuestros hogares. Que todo lo que hemos aprendido dé fruto en nuestra vida para que tu luz brille sobre los hombres y te glorifiquen a ti, verdadero Dios vivo. En el nombre de Jesús creemos y oramos. Amén. Número 5. Oración de paz. Oh Señor, gracias por tu fidelidad hacia nosotros. Muchos de nosotros vinimos con corazones atribulados, pero todos nuestros miedos y ansiedades se han desvanecido. Señor, queremos agradecerte porque es a través de tu palabra que hemos encontrado la libertad que hemos estado anhelando toda la semana. Al salir de esta iglesia, ayúdanos a seguir caminando en la paz que sobrepasa todo entendimiento. Ayúdanos a enjocarnos en ti y en tu palabra y no en las cosas de este mundo que nos causan depresión y ansiedad. Padre, quita cualquier forma de destrucción que el enemigo nos ha puesto delante para robar tu palabra de nuestros corazones. Y ayúdanos a dar frutos al ciento, al sesenta y al treinta por uno. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Número 6. Oración de sabiduría. Señor Jesús, tú nos has dado a conocer las cosas de tu reino hoy. Enséñanos cómo aplicar lo que hemos aprendido en este servicio a nuestra vida diaria. Ayúdanos a tomar decisiones sabias durante la semana para la gloria de tu nombre. Que podamos aplicar todo lo que hemos aprendido para que podamos andar en tus caminos. Padre, danos la sabiduría día a día para caminar en tu voluntad. En el nombre de Jesús creemos y oramos. Amén. Número 7. Oración por el cuidado. Oh Señor, al terminar esta reunión hoy y regresar a nuestros hogares, te pedimos que nos cuides. Padre, tu palabra nos dice que has puesto a los ángeles para que nos cuiden en todos nuestros caminos. Al dejar este lugar sabemos que nada, de ninguna manera, nos hará daño. Padre, crezca tu palabra que ha sido sembrado hoy en nuestros corazones. Que tu palabra eche raíces y produzca bendiciones y cosas hermosas en nuestras vidas. Ayúdanos a caminar en tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Número 8. Oración de gratitud. Señor Dios Todopoderoso, gracias por el tiempo que hemos pasado en este lugar. Hemos cantado, orado y escuchado la palabra. Señor, no damos por terminado este servicio porque sabemos que los creyentes en algunas partes del mundo están siendo perseguidos en este momento. Hoy lo hemos pasado de maravilla y queremos darte las gracias por llenar de alegría y paz este lugar. Al concluir esta reunión te pedimos, Señor, que nos acompañes a donde vayamos. Ayúdanos a guardar tu palabra en nuestros corazones para que no pequemos contra ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Número 9. Oración de descanso. Dios Todopoderoso, gracias por darnos buena salud y permitirnos venir a este lugar y glorificar tu nombre. Gracias por tu palabra que siempre consuela nuestros corazones. No vamos a regresar a nuestros hogares como vinimos porque nuestros corazones están llenos de esperanza y alegría. Venimos con cargas pero regresamos livianos, llenos de tu paz. Al regresar a nuestros hogares, ayúdanos a seguir descansando en ti. Ayúdanos a abstenernos de cosas que robarán nuestra paz y alegría. En el nombre de Jesús creemos y oramos. Amén. Número 10. Oración para caminar por fe. Señor, gracias por revelarnos tu amor incondicional a través de tu palabra. Gracias por hacer posible que hoy compartamos este amor. A medida que avancemos en el resto del día y de la semana, abre nuestros ojos para que podamos ver cosas maravillosas en la palabra que el pastor ha compartido hoy. Que aquellos que vinieron aquí con el corazón roto dejen este lugar siendo vivificados y restaurados. Ayúdanos a seguir viviendo y caminando según tu palabra y no por lo que vemos. Padre, ayúdanos a apartar nuestra mirada de las cosas sin valor para que podamos enfocarnos en nuestro Señor y Salvador Jesús. Te lo pedimos confiando y creyendo en ti. Amén. Y llegando a la parte final del video, te presento mi libro ¿Cómo hacer un culto creativo? El link voy a dejar aquí en la parte inferior del video o en la sección de comentarios. Y ahí puedes ir y darle clic al link y te va a llevar a Amazon donde podrás leer este libro todo completamente y te va a ayudar a dar ideas sobre cómo dirigir cultos, sobre cómo hacer un servicio excelente. Bueno, también suscríbete aquí en la parte inferior y activa la campanita para que pueda llegar más videos. Aquí en este canal estoy publicando videos sobre cómo dirigir cultos y también sobre cómo aprender a predicar la palabra del Señor desde cero. Así que te va a ayudar bastante. Te envío un fuerte abrazo y nos vemos en un nuevo video. Muchas bendiciones. Gracias. 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 Gracias.